Nosotros hemos venido para acá para descubrir más cosas interesantes acerca de este país y llevárselas a ustedes a través de lo que la gente común suele comprar, qué tipos de productos se consiguen, cómo es la vida diaria de estas personas, en cuanto a lo más básico que es comer. Estas sí que no las había visto realmente, se parecen mucho a los quesos venezolanos. Por ejemplo, este luce como viene el queso llanero. Mira, aquí tenemos carnes un poco ya más exclusivas. Oh, por Dios, miren esto. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, y para los que vienen siguiendo la serie de Albania, sabrán que nos encontramos en este curioso y único país. Pero también quizás un poco olvidado a nivel de los países de Europa, porque quizás no es el destino predilecto para cuando planificamos un viaje a ser en Europa, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, queremos ir a Europa, siempre son los mismos. Como Francia, queremos ir a España, queremos ir quizás a Italia. Pero Albania como que no siempre está en la lista. Pues nosotros hemos venido para acá para descubrir más cosas interesantes acerca de este país y llevárselas a ustedes y también ver si es verdad todo lo que se dice de este país. Y eso es lo que precisamente ya han podido ver en los videos que hasta el momento he subido de Albania. Ahora, como lo leyeron en el título de este video, hoy vamos a estar haciendo algo diferente, pero que me gusta hacer en cada país que visito, y es ir a un supermercado. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a conocer un poco más de este país a través de lo que la gente común suele comprar, qué tipos de productos se consiguen, cómo es la vida diaria de estas personas. En cuanto a lo más básico que es comer, comprar cosas de primera necesidad quizás. Eso es lo que vamos a descubrir hoy visitando uno de los supermercados más populares de aquí de Albania. Y como dato curioso, este supermercado es una cadena de supermercados italiana. Y es que en estos países de la península balcánica, pues tiene mucha influencia con Italia. Y esto ya se los estuve explicando desde que iniciamos este viaje que comenzó en Montenegro. Y que ya esa serie de videos también las tienen en el canal. Pero bueno, vamos a ver qué cosas diferentes, nuevas, curiosas, vamos a poder conseguir en el supermercado en Albania. Así que acompáñame. Bueno muchachos, ya vamos a entrar. Es el Conat. Es la cadena de supermercados más común de aquí. Tienen aquí recibiéndote platos, vasos, copas, máquinas de afeitar. Tienen la varita mágica, tienen hasta air fryers. Y como en todo supermercado, en la mayoría de ellos, tenemos frutas y verduras. Miren, tienen tunas. Tunas, y de este color, que normalmente siempre suelen ser como o rojitas o verdes, pero amarillas no las habíamos. Miren, medio kilo de tunas cuesta 300 leg. Tenemos manzanas verdes, durazno, mandarinas. Tenemos aquí tomate cherry, pimentones, verdes, rojos, papas. Por ejemplo, cuestan 439 leg los dos kilos de la marca del supermercado. Miren, por ejemplo, el tomate así grande, enorme, 139 leg el kilo. Aguacate, vamos a ver cuánto cuestan los aguacates. En Albania cuestan 719 el kilo. Muy común la banana, 229 el kilo. Y por ejemplo, ¿de dónde provendrá la banana? Ecuador. Por ejemplo, estas vienen de Ecuador. Ah, miren, tenemos que pesarlo. Ajá, listo. Ah, miren. Esto salió en 799. ¿Y cuántos? 888 gramos. Tenemos aquí, miren, yogures. Miren, tenemos yogur blanco. Tenemos las ensaladas. Es kinder, pero así con tipo una tortita. Y la metes en la nevera. Esta baña de chocolate se ve delicioso. Miren, estos son los mirtilos o el arándano. Por ejemplo, la frambuesa, manaferre y cookie. 279 leg. Tienen de todo. Miren, dátiles. Y tienen higos. Y tienen tuna. O sea, tienen una gran variedad de frutas. Miren, una variedad de frutos secos. Mix crocante. De la marca del supermercado. 690 legs. Miren, tortitas. Esto es un cheesecake. Sí, y tienen un envase de vidrio como para luego guardar y hacer una de las preparaciones de uno. 319 legs. Miren, queso ricota. Miren, por ejemplo, el queso ricota del supermercado. 249. 250 gramos de queso ricota. Y miren, por ejemplo, esta presentación de mozzarella. Ah, miren. Está súper linda. Está súper, sí. No la había visto así en Tetra Pak. Oh, por Dios. Y miren esto. Burrata con tartufo. Oh. Esto debe ser delicioso. Sí, señor. Y mira, mira, mira qué ternura. Sí. Está súper bien. Está súper cuchi. Y tenemos por allá pudín de chocolate, de vainilla, profiteroles, panacota. Miren, hand mousse ya hecho. 439 legs. Este frasquito de 175. Exacto. Algo que tenía tiempo sin ver que en mi país existe, pero que es raro ver. Es mantequilla en lata. Ah, sí, mira. Es extraño. Es como la mantequilla maracay. Exacto. Por cierto, en mi estado de Aragua. Miren, la Heineken que viene así lista para hacer vice. Está en 2.499 legs y es de 5 litros. Esto está genial. Esto es como para hacer una pizza de estas napolitanas, tipo napolitanas, así más gruesitas. Estas sí que no las había visto realmente. Y se ven muy buenas hasta para comer felices. Se ven como más caseras realmente. Sí. Está súper bien esta presentación. Y mira, esto aquí que dice Hyper Tea. Panquecas. Son como panquecas ya de dieta. Ah, mira. Te facilitan la vida. Por ejemplo, esas pizzas ya listas, unas están en 569 y la otra está en 449 y traen 2. Miren, hasta cannolis tienen aquí. Así estará la influencia italiana por estos lados. Mira, vamos a llevar uno de estos que son los buenos para comer con el yogur. Los shetties. Ah, pero también está la marca del súper. Vamos a ver cuál es la diferencia. La del súper está en 389. 389 y trae 375 gramos. Y está en 459. Y la original 459 y seguramente trae menos. 375 gramos. Igual. Igual. ¿Qué dicen ustedes? ¿Llevarían la del súper o llevarían la original? A veces los productos del supermercado siempre son igual de buenos y hasta mejores. Pero bueno, vamos a irnos porque la encomienda fue serios. Esto lo vimos en un menú en nuestras comidas y en nuestros trayectos por acá. No sé si se recuerdan. Y de mí ese nombre. Bresaola. Y es como un tipo de, no sé, jamón. Es como un jamón, sí. Será de esta zona. Se ve muy fuerte. Bresaola cuesta 899. Por aquí tenemos como el área de panadería, panes, comida ya lista. Miren esos pollitos. Eso sí me ha llamado la atención, que el pollo aquí es como pequeñito. Sí. O sea, no es un pollote. Sí, miren el dulcito por el lado. Es como dos veces mi puño el pollo y vale 890 likes. Miren, alcachofas, baclavas, aceitunas. Mira aquellas aceitunas grandotas. Mira, yo voy a pedir unas alcachofas para llevar. Están en 2.790 el kilo de alcachofa ya lista para llevar. Ah, no. El alcachofa es 3.290. Mira, aquí tenemos ya más variedad de quesos. Miren todos estos quesos. Miren aquel. Una estraxatela con ar. Miren, es como un queso bien aguadito, ¿sí? Y este lo venden así como en bolsas. Es queso mozzarella. Y este tiene nueces por fuera, miren. Este viene con nueces por fuera. Esto sí no tengo ni idea qué es. Parece como tipo unos quesitos, ¿sera? También. Estos están un poquito raros. La verdad es que en aquí, en la península balcánica, los quesos nos han gustado. Hay unos que hemos probado y se parecen mucho a los quesos venezolanos. Por ejemplo, este luce como viene el queso llanero. Igualito, igualito. Y por aquí tenemos las carnes. Miren, el bistec vale 1,650 lex el kilo de bistec. Miren, pechuga de pollo, hamburguesa. Vamos a ver cuánto cuesta la pechuga de pollo. Por ejemplo, esta pechuga de pollo, así ya cortada, está en 2,450 el kilo. Y por ejemplo, esta que ya te la ponen más completa sin picar, está en 1,790 el kilo de pechuga de pollo. Para que tengan una idea de las diferencias en sus países con respecto a los precios. Si quieres hacerle una pregunta a todos los que nos ven. Esta es una varita de vainilla. Nunca la he usado, pero díganme ustedes, esta es mucho mejor para los postres que aquellas en gotitas. No sé, ¿qué me sugieren para saber si la compro en algún momento? Digan, digan. Miren, aquí tenemos muchos productos, por ejemplo, de estos que son galletitas italianas. Esta marca es muy buena. La verdad es que todos sus productos son muy buenos, se los recomiendo. Pero fíjense que hay de marca del supermercado también. No tenía ni idea que existieran este tipo de galletas de marca de supermercado. Porque siempre es esta que es de marca como tal ya establecida. Pero miren qué cool. También las hay de marca de supermercado. Y como es una cadena de supermercados italiana y estas galletas son italianas. Pues es normal que las hayan sacado en presentación marca blanca. Esta es un tipo de galleta que le gustaría a Gago. Ay, sí, rellenas siempre son buenas. Pero no quisiera comprar de estas porque... Ay, es que después me las tengo que comer yo solo. Y siempre son presentaciones grandes. Ven, por ejemplo, esto tiene 700 gramos. O sea, es mucha galleta. Aunque esta es de 350 gramos, esta podría llevarla. La vas a llevar. Voy a probar esta. No es tanto. No es tanto, es pequeño. Voy a llevarme estas. A ver, de la marca del supermercado, esta cuesta 285 legs. Y la original, por así llamarle, por ejemplo, sería... Es similar a esta, podría decirse. Sí. Podría ser esta, 399. Y esta 285. O sea, la diferencia es de más de 100. Más de 100 legs. ¿Qué más podemos conseguir por aquí? Más galletas, Oreos, las conocidas. Estas son de mi tipo. Gago es chocolate, yo siempre soy así. Allí es más de barritas de esas de energética. Pero no se crean. Hay personas que me dicen, no, me voy a comer esto porque estoy de dieta. Mentira. Esto a veces puede tener más dulce que una galleta normal. Entonces, atención, cuando compren todo, tienen que voltear y ver que no lo diga ni en los ingredientes. Y bueno, aquí también en la tabla nutricional puede ser que diga, porque por ejemplo, si tiene pedazos de manzana, pues obviamente va a tener azúcar porque la contiene la manzana. Pero que no sea un ingrediente añadido. No se confían. Atención. No se confían. Y aquí tenemos más aceites de oliva, aceites de maíz, girasol. Miren, hay aceites de maní, de soya, algunas salsas, mayonesa. Miren, una mayonesa, por ejemplo, de 460 gramos, 449 leg. Tenemos aquí arroz del supermercado desde, vamos a ver, 399, 539, 319 estos de quinoa. Miren, por aquí tenemos algunos cafés, tanto en polvo como en cápsulas, que son muy comunes de este lado. El café, vamos a ver cuánto cuesta café. Por ejemplo, este, que es café en polvo, está en 429 leg y es marca del supermercado. Parece el espresso. Este está en 339 y trae 250 gramos de café. Dice gusto y aroma, intenso, café maquinato. Chocolates de todo tipo. Aquí tenemos algunas gomitas. Pastas, tenemos desde 219, está de tipo tornillito, 500 gramos. Vamos a ver, marca de supermercado de tornillito integral, 195. Tenemos estos que son ya más alargadas, esta pasta alargada, de 500 gramos igual, está en 259. Pero hay muchísimo más barata, por ejemplo, imagínense esta, 119. Y es medio kilo de pasta, 119 leg. Está súper bien. Creo que es la más barata, 119 por lo que veo. Creo que sí. Aquí estamos en la parte de productos de limpieza, desinfectantes, suavizantes, jabones. El área de perritos para el señor Puchi. Mira, una lata de alimento para perros, 115. La pequeña, la grande, de un kilo, 250 gramos, 329 legs. Más productos de higiene, por lo menos jabones, desde 120, el Dove. Tenemos otro aquí, de la marca del supermercado, en 70. Miren, por aquí está el Scott, está en 569. Ocho rollos del de supermercado, 949. Por aquí hay uno en 379. Trae un, dos, tres, seis, seis rollos en 379. Aquí tenemos algunas bebidas. Miren, el precio de una Coca-Cola. Vamos a ver, esta Coca-Cola de un litro y medio, está en 279 leg. Y tenemos de la cero azúcar, tenemos también. Y mira, esta Coca-Cola con amarillo, o sea, de color amarillo. Este es de sabor, debe ser de un sabor. Limón, está Coca-Cola, limón. Coca-Cola, limón. Coca-Cola, limón. Esta es sin cafeína. Y tenemos cero azúcar y cero cafeína. Hay varias presentaciones. Y está la del supermercado. Por ejemplo, la cero azúcar vale 99, la del limón vale 109, y la clásica vale 139. La gente, esto era muy común de verse en Venezuela, o sea, la única vez que yo lo he visto de Venezuela, eso sí era un producto importado, no recuerdo exactamente de dónde, pero era usado para cuando uno estaba lleno, y para hacer que la comida te bajara, era como una efervescencia. Entonces, bueno, segunda vez que lo oís aquí. Ah, ¿qué tal? Curioso, miren, helados. Tenemos aquí heladitos. Ay, miren esta presentación de helado, qué cool. Si no te quieres llevar un heladote, te llevas un heladito, y es de la marca del supermercado. Por ejemplo, así vale 235 leg. Y también tienes estos más grandes. Pero está súper práctico porque a veces, bueno, uno no quiere llevarse un perol para no tentar todos los días, y una sola vez, pues este está súper cool. También tenemos, pues, marcas conocidas como Magnum, otros no tan conocidos, marca de supermercado, tortas, el de Oreo, miren, este Oreo se ve bueno. Tenemos barquillas, sándwich, miren, estos son de frutas. También tenemos los clásicos tipo Magnum, tipo chocolate blanco, de almendras, cornetos. Miren, por ejemplo, el corneto que trae seis helados, si no me equivoco, cinco helados. Cinco helados por 799 leg. Tenemos pizzas congeladas en 599, bio, de la marca del supermercado está en 429. Por ejemplo, esta margarita, la pizza sencilla, como para una persona. Simplemente la metes al horno y listo. A esto Angie le gusta, carnes vegetales. Sí, Angie las ha probado ya son buenas, se las recomendamos. Miren, cereales, ya vimos algunos, aquí hay otros. Kellots, el de toda la vida. Tenemos también aquí natas, bechamel, huevos, leche. Por ejemplo, leche, vamos a ver, 299, vamos a ver cuál es la más barata, 279. Creo que la más barata es 219, ¿cuál? 185, 179 y tal. A ver, a ver, esta es la más barata. Esta leche vale 179 leg. Y con los huevos, miren, de la marca del supermercado, este paquete de seis huevos, de seis unidades, cuesta 279 que están en promoción con 15% de descuento. Y son los más baratos de los que están aquí. Vamos a ver, seguimos por aquí. Miren, aquí tenemos carnes, un poco ya más exclusivas. Tenemos esta que vale 6250 el kilo. Dice Black Acnus. Esta dice Florentina, 6250 el kilo. Creo que la más cara es esta. Es curada, es carne curada. Aquí también tenemos licores, vinos. Y estaba buscando ver si había un licor venezolano y sí, está el ron aniversario pampero. Miren la presentación, muy bonita. Es una versión exclusiva. Sí, es una versión que seguramente es la que mandan al exterior. Me gusta ver este tipo de productos en el extranjero. Por lo menos es sabroso. Es bueno ver un producto venezolano que traspasa fronteras. Y hasta en el país que no existe, en Transnistria, vimos licor venezolano. Este, miren lo que hice aquí, ron de Venezuela. Me enorgullece esto. Vale 4190 lex. Bueno, este producto solo lo vimos en Cancún. Es un producto italiano y solo lo habíamos visto en Cancún y no lo compramos porque era vidrio. Y lo estamos viendo aquí justamente un día antes de vidrio. ¿Qué tal? Eh, miren, aquí está el diplomático también, más ron venezolano. Esta es la versión de esta presentación. Igual, ron de Venezuela. Este ya es el diplomático. Aquela es la versión pampero aniversario. Este vale 8150. Qué bueno que están allí en vitrina. Me gusta, me gusta, me gusta. A ver, sigamos recorriendo. Por aquí hay más frutos secos de la parte bio. Miren, hay granos, garbanzos, pan de sándwich, galletitas de estas de arroz inflado, aceite de oliva. Este de la marca El Supermercado está en 1249. Aquí tenemos algunas cervezas de las más conocidas, algunas que desconozco. Tenemos Powerade, tenemos maní, cotufas también, o pipocas, o palomitas de maíz. Tiene diferentes nombres dependiendo del país de donde me vean. Y bueno, la verdad es que me sorprendió el supermercado. La verdad es que, aunque es pequeño, no es muy grande. Tiene de todo, tiene gran variedad. Pero bueno, vamos a apagar estas cositas que compramos y vamos a adherir con las conclusiones. Bueno amigos, y entre tanto se hizo de noche mientras que estábamos allá adentro. Angie se nos unió al video. Lo que les puedo concluir es que es un mercado común y corriente, ¿verdad? De cualquier lugar, nada sorprendente. Pero lo importante es que está abastecido con todo lo necesario. Sí, ahí pueden ver y comparar todos los precios. Podemos conseguir todo lo que necesitábamos. Al final necesitábamos toallitas para Vigo y un pollito para hacerle una sopita. Todo lo puedes conseguir allí. Pero a mí sí me sorprendieron algunas cosas. Ver la efervescencia allí me llamó la atención. Y el queso ese chiquitito que se veía súper cuchy con tartufo también se veía rico. Sí, se veía sabroso. Y bueno, la verdad es que me gustó la visita al supermercado. Además que nos sirvió para comprar algunas cositas que siempre durante el viaje necesitamos. Porque prácticamente cuando viajamos pasamos varios días en el destino. Y es como que bueno, hay que hacer la compra de la semana. Porque normalmente duramos unas dos semanas. Así que siempre hay que comprar algunas cosas. También es aburrido comer siempre en la calle. No, y también para aguantar hay que tener cosas en el morral. Una fruta, una galleta, cualquier cosa. Porque a veces no conseguimos los lugares que queremos y necesitamos. Y metiéndole algo al loco. Y por ejemplo, agua es súper recomendable que siempre la compren en el supermercado. Porque sale muchísimo más barata. Y créanme que siempre necesitan mucha agua. Si andan caminando todo el día por ahí turisteando. Necesitan hidratarse y comprar agua por ahí en la calle. Sale carísimo. Carísimo. Esta por lo menos salió en 55 lek y comprarla afuera es cara. Entonces pueden hacer eso o incluso comprar la más grande. Que es esta, la de 5 litros. Tenerla en casa e ir llenando esta. Porque la diferencia entre esta y la que viene tampoco es que es tanta. Entonces incluso a veces vale la pena comprar aquella. Lo único negativo es que nosotros tenemos que caminar unos 20 minutos a casa. Y no vale la pena comprarla de 5 litros. Pero si tú estás al ladito de un supermercado, al lado de tu estadía. Pues es mucho mejor que compres la de 5 y una de esta y vas rellenando. Sí señor. Amigos, si quisiéramos saber en los comentarios. Qué les parecieron los precios, los productos que se consiguen. Y si te imaginabas que el supermercado en Albania iba a lucir así. Yo mientras tanto los invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También van a tener en la descripción de este video el canal de Angie. Que les sube contenido increíble de los lugares que visitamos. Y si nos quieren seguir a detalle en el momento preciso que nos encontramos en los lugares. Lo pueden hacer a través de nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera barra baja. Y la mía Angeliana acá. Amigos, después de visitar el supermercado aquí en Albania. Nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere. Chau.